Señor chofer, toques bocinas y está en contra del acoso. Bueno, la verdad que los compañeros, los trabajadores de prensa, ya desde hace un tiempo, más de un mes, decidimos concentrarnos en la empresa de CCC, de Cable, porque aquí han despedido a una compañera de forma injustificada. Anterior a este despido se han dado una serie de situaciones de maltrato, de violencia verbal, de acoso laboral, situaciones terribles y el único responsable es este nefasto personaje, Pedro García. Lo que hoy estamos planteando después de muchos escraches, de mucha protesta, es que realmente sepan los jefes, los dueños de medios, que los trabajadores no están solos. Nosotros hoy defendemos a una compañera y sabemos que en muchos medios hay situaciones de acoso laboral, no solamente en contra de mujeres, sino también en contra de hombres. Lo que le queremos decir a todos estos compañeros es que se animen a denunciar y que sepan que no están solos. Nosotros, los trabajadores de prensa, estamos dispuestos a acompañar, a apoyar y de ir hasta las últimas consecuencias. Aquí en CCC, no solamente es el caso de Sonedad Iriarte, sino también de un camarógrafo, sabemos que se está dando en otras empresas de medios gráficos, de medios televisivos, de medios radiales. Por eso les decimos a los compañeros que se acerquen a la asociación de prensa y que estamos dispuestos a ayudarlos y a defenderlos. En este caso yo hablo como simple trabajadora y estamos siempre al lado de los compañeros porque queremos que esto se termine. Los escraches son continuos, veníamos haciéndolos semanalmente. Hubo una gran movida para el 8 de marzo el Día de la Mujer y la idea es poder seguir de forma semanal haciendo este tipo de movidas, que son escraches, vemos que el ciudadano común, el automovilista se suma, toca bocina, acompaña, repartimos volantes, hacemos una pegatina, en este caso en CCC, para que toda la comunidad tucumana sepa justamente quiénes son, quién es Pedro García y quién es Domínguez, justamente que avalan este tipo de situaciones.